esta era la casa donde yo vivía antes quitaron el fence quitaron el fence ahora todo parece como solo quitaron el fence pintaron esta era la casa que perdí cuando cuando el mercado bajo de 128 mil bajo a 60 mil dólares entonces mejor decidió perderla porque yo no iba a perder una cosa que ya estaba ya no valía ya no valía por lo que la compré entonces no valía la pena recuperarla esto es lo que queda de ella era mi casa y las personas tienen que pensar siempre positivo no siempre mirar atrás esto a mí me da más fuerza para la próxima vez comprarme una casa mejor que esto lo que cuentan son las veces que tú te levantas no las veces que tú te caes bueno yo quería compartir esto con ustedes acuérdense uno aprende acuérdense uno aprende de los errores de los fracasos uno aprende uno de las victorias así que bueno nos vemos estas esta es esta es la ciudad de Pajoque Florida bueno nos vemos quería compartir esto con ustedes bye 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 bye